Punto 7. Expresión de Libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias del martes 12 de abril. Subite que te informamos en un toque. La primera parada de este Tren de Noticias, como es habitual en los resúmenes del mediodía, tiene que ver con el tema tierras, tiene que ver con el tema chubut, no le esquivamos al bulto nosotros, y tiene que ver con el tema derechos humanos. O la falta de, ¿no? Se cumplen nueve años de la desaparición de Genaro y Cristian Kalfushanka, cerca de Cholila, en el contexto de un conflicto entre privados por tierras. Entrevistamos esta mañana a la periodista Gioia Claro, quien puntualizó en algunos nombres que se repiten, decía, cuando uno revuelve causas, ¿no? ¿Qué nombres se repiten? Bueno, por ejemplo, el del actual Ministro de Seguridad, Miguel Castro, que en aquel momento era el Intendente de Cholila, que fue sobreseguido por otro apellido que se repite, el juez Colabelli, así como se repite el del juez Guido Tranto, en el marco de la investigación del fiscal Oscar Oro. Y no me quería olvidar del funcionario actual del Ministerio de Seguridad, mano derecha y socio de Castro, Néstor Becerra. Lo explicaba así. Había alguien que sabía algo y que no lo pudo contar. Genaro nunca llegó a declarar en ese juicio, en esa investigación. A su vez, las partes eran Débora Finkelstein y el otro vecino era Oscar Ruiz. ¿Quién es Oscar Ruiz? Es el cuñado de Néstor Becerra, que por aquel entonces era parte del Ejecutivo Municipal y trabajaba y era socio y es amigo del ex Intendente de Cholila, hoy Ministro de Seguridad, si no me equivoco, Miguel Castro. Bueno, surgen estos nombres ya hace nueve años relacionados con el traspaso de tierras, con los silencios que hay en Cholila, con las cosas que no se cuentan, con las cosas que nunca se supieron. Y Colabelli también es otro de los jueces que participó en todo, contra la pulofra en Resistencia Cuyámen, contra las distintas comunidades indígenas. Hay como todo un aparato judicial que viene manejando las injusticias de la provincia. Por lo menos acá en la zona de Cordillera son los mismos nombres. El fiscal Oro, después estaba Colabelli y Otranto. En un rato subimos la nota a nuestras redes para que la pueda compartir, que tiene este caso una impresionante actualidad, ¿no? Uno de los mencionados directamente es el actual Ministro de Seguridad, ¿no? Venimos de Mazzoni, Das Neves y Castro ahora, ¿no? Pero esto va mucho más atrás, no lo digo yo, lo dice el grande de Osvaldo Bayer. Escuche la perlita que encontró Facu Navarro de una entrevista que le hacía él mismo en 2016 acá en la radio de Don Amuncurá. Cuando Bayer planteaba este escenario de cómo se tuvo que ir de Esquel y cómo está otra vez el tema, cómo se repite, ¿no? Cuando algo no se soluciona, se repite, como es el tema tierras y la impunidad en Chubut. ¿Qué recuerda de cuando vivía acá en Chubut? Nosotros estábamos trabajando con los chicos y la historia y cosas que tienen que ver con la provincia del Chubut y estamos trabajando con Chubut cuando es declarado territorio nacional. ¿Coincide más o menos en esa época con su presencia aquí en la provincia? Claro, sí, exactamente, sí. Yo estaba en Esquel trabajando en el diario Esquel, dirigiendo el diario Esquel y bueno, fue prohibido el diario Esquel y salió otro, hice otro periódico con otro nombre pero finalmente fui perseguido también y tuve que dejar Esquel con un gran dolor de mi parte porque me gustaba mucho estar en Esquel, estar en ese paisaje y a mi mujer y a mis hijos también les gustaba mucho y tuvimos que volver a Buenos Aires. ¿El gobernador era Galina? ¿El gobernador, digo, era Jorge Galina? Exactamente, sí. Es muy interesante este caso para pegar una leída y repasar un poco el archivo. Caso con el que volveremos en los próximos días, si no mañana con una nueva entrevista. Nos vamos a otro tema que de alguna manera también tiene que ver con el tema tierras y sobre todo los podés reales. Y nos vamos a hablar del tema del encanto de la mosca. Este documental que tiene la dirección artística de... También, en la codirección, el negro Octavio Comba, madrinense. Él, en este documental, se habla de la contaminación silenciosa de Aluar, la planta de aluminio de la ciudad de Puerto Madryn. Le pedimos unas palabras, ya habíamos hablado con él sobre el documental, apenas salió. Y bueno, el documental fue premiado en diferentes lugares, obtuvo reseñas favorables en diferentes medios a nivel nacional, en TELAM, en Tiempo Argentino, en Página 12, también en diferentes medios. Y le dijimos, bueno, ¿cómo está viviendo todo esto al negro Comba? Y le preguntamos, me dijo que espera que sí, poder exhibirla en las salas de Puerto Madryn. Acá muy contentos con el estreno del encanto de la mosca, con la repercusión que viene teniendo, no solamente en los medios, sino con el público. Y, bueno, gestionando la manera de llevarla a Madryn. Sabemos que en la ciudad hay un espacio inca, así que estamos tramitando para llevar la peli cuanto antes. Por otro lado, también gestionando para pasar la película en otras provincias del país. Y seguimos moviéndola en festivales, que al momento no tenemos noticias nuevas, pero bueno, luego de obtener el premio de la mejor película en la competencia de nuevos directores del Feedback, del Festival Internacional de Documentales de Buenos Aires, nos parece que quizás ahora tengamos un empujoncito más. De este tema de Madryn nos vamos a un tema más provincial y tiene que ver con la crisis en educación también, además de los salarios de hambre, las escuelas rotas, la represión que se ha vivido a los trabajadores estatales en general y de educación en particular. Continúa el asedio judicial para quienes han resistido estos años. Y también, o no escapa de esto, el exsecretario general de la TIC, Santiago Gutmann, quien enfrenta un juicio por presuntamente haber participado de la incendio en legislatura en la represión de 2019, la noche en la que fallecieron, nos centramos en la noticia de que habían fallecido las docentes María Cristina y Jorge Lina de Comodoro, volviendo de Rawson. Habló el actual secretario general de la TIC sobre el tema del juicio, Daniel Murphy. Hoy estamos repudiando este juicio contra cuatro compañeros, Santiago Gutmann, Mariana Castro, Marcela Ancaleo y Matías Cierlo, por los hechos que ocurrieron por la protesta que se llevó adelante en 2019, un día muy triste para la docencia en Chubut y para toda la docencia en la Argentina cuando fallecieron nuestras compañeras Cristina y Jorge Lina y la bronca de quienes estábamos presentes en ese momento llevó a protesta como correspondía, no podíamos quedarnos callados, no podíamos estar esperando. Hoy el gobierno lleva adelante o sigue adelante con la persecución judicial a quienes participamos de esa protesta en la persona de estos cuatro compañeros y compañeras y es por eso que repudiamos este juicio y exigimos el inmediato sobreseimiento de los imputados. Mañana desarrollamos el tema en detalle. Nos vamos ahora a una invitación de alguna manera a participar. Lo venimos haciendo todos los días, ya lo hicimos esta mañana y lo reiteramos en el tren, de el sorteo de los huevos de Pascua que se hará mañana al mediodía acá por Lana Múncura. Con lo que salen los huevos, qué mejor que evitarse comprarlos. Bueno, podés participar del sorteo, das una mano en la Escuela de Gestión Social 1737 y ves que te llevas uno de estos huevitos. ¿Viste que los huevos de este año cuestan un huevo? Sí, pero ¿sabés que con 200 pesos podés ganarte un huevo XL? Gran sorteo de huevos de Pascuas en la Namúncura, a beneficio de la Escuela de Gestión Social 1737. Primer premio, un huevo de 740 gramos. Segundo premio, un huevo de 480 gramos. Tercer premio, dos huevos por 210 gramos. ¿Por dónde? Por Radio Nómucura, el día de miércoles 13 de las 14 horas. Agradecemos la donación a las delicias de Cande. Un abrazo grande a Cande, que nos dio esta mano muy grosa. Los tres huevos los podés ver en nuestras redes sociales, las fotos son impresionantes. Aparte tiene el detalle de la Fundación Soferino Hermoso Huevo, para poder participar del sorteo. La última voz que escucharon en ese recorte es la de Nazarena. Nazarena Aravena es alumna de la Escuela de la Escuela 1737 de Gestión Social, de la cual esta radio es parte. ¿Cómo es parte? A través de los talleres de comunicación. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, aprenden, por ejemplo, realización audiovisual. En este caso, puntualmente producción de radio, preproducción, producción y postproducción de radio. Todo lo que van a escuchar a continuación, la selección del tema, en este caso un cuento, la interpretación del mismo y la edición está hecha íntegramente por la alumna Nazarena. Escuchen. Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente. Me ocurrió a mí hace aproximadamente seis meses. A mí el mundo del espiritismo, las psicofonías y demás me producen mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clases me proporcionó un CD que tenía grabadas de unas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD mientras se duchaba. Y así lo hicimos. Antes de escuchar la primera psicofonía, una voz presentaba el CD y hacía una advertencia. Nunca lo escuché a sus curas. En ese momento, para asustar a mi hermano, apagé la luz del cuarto del baño y él gritó, «Enciende la luz». Cuando la encendí, el disco ya no sonaba. Ella en la viado de stop. Yo no fui, de eso estoy segura, porque tenía dedo en el interruptor de la luz. Y mi hermano tampoco, estaba dentro de la bañera y a más de dos metros del portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé. Y no estoy seguro de querer saberlo. En estos días van a escuchar más material de Les Pibes, que vamos a ir pasando en la mañana de Bisagra y compartiendo en nuestras redes sociales. Última parada del tren de noticias nos deja en el clima. 14 grados la actual en la ciudad de Puerto Madryn. No, ¿qué digo? Sí, digo bien. 14 la actual. 18 la máxima para hoy. El solcito va a ayudar a mantener la temperatura allí. Pero cuando se vaya el sol, disminuirá la temperatura hasta alcanzar los 13 grados en la medianoche. Mañana, miércoles, 9 la mínima. 20 grados la máxima con algo de nubes. Y el fin de semana largo, jueves, viento, 8 la mínima, 25 la máxima. Viernes, sol, 14 la mínima, 26 la máxima. Sábado y domingo, 11 la mínima, 20 grados la máxima. Date una vuelta por www.lanamuncurá.com Ahí ves las notas actuales, pero también podés bucear en el archivo de Lanamuncurá, donde encontrás notas sobre diferentes temas, algunos de los que hemos abordado en este tren, que volverá a tener su emisión mañana al mediodía, como todos los días. Pero, si querés repasarlo, lo podés hacer de lunes a viernes a partir de las 20. Además del tren, la repetición de Farolito y la puesta al aire del noticiero de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Marco Rodríguez en la realización y operación técnica. Fabio Zapata, Facundo Navarro, Fabricio Carelli, quienes hablan en la producción. Corrina Laucha Merino, un beso grande para Eugenia Nauzic, que se recupere pronto. Es el informativo de Lanamuncurá, que es Expresión de Libertad. Ya te informaste, levantamos las barreras, así pasó el Tren de Noticias.